¡Hola Mookies! ¿Cómo están? Yo soy Licha y estamos de regreso con otra de estas recomendaciones, revisiones de animes rápidas. Y ahora me eché Orange y tenía muchas ganas, como a lo mejor ustedes vieron por ahí en un GIF. Por cierto, los invito a suscribirse y no a suscribirse a visitar nuestra página de Facebook, que Mookie ya tiene página de Facebook. Y bueno, aquí lo dejo abajo, pero no nos perdamos. El chiste es que quería ver esta serie de Orange porque los grupos me gustaban mucho, me veían como muy de clásica serie Shoujo. Aunque resulta que es Seinen. Y bueno, es una historia un poquito más interesante que nada más una historia romántica porque tiene que ver con un viaje en el tiempo. El chiste es que la protagonista, que es una chica de secundaria, que bla 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 bla, ya sabemos, se llama Naho. Y le llega una carta, una carta física a su casa antes de que se vaya el primer día a la escuela. Y en esa carta se le escribe su yo del futuro de 10 años adelante. Y le dice que le va a dar una serie de recomendaciones de cosas que no tiene que hacer o que tiene que cambiar para evitar uno de los mayores remordimientos que ella tiene en su vida. Y entonces, bueno, a partir de aquí ya se vuelve una serie un poquito más interesante que una cualquier serie romántica. Y bueno, la verdad es que también es bastante divertida, relajada. Nos hablamos de la historia del primer amor de esta chica que no sabemos por qué, porque nos pasan escenas del futuro, pero muy poquitas. Nada más como una escena en la que se está reuniendo el grupo de amigos. Porque ese grupo de amigos, algo ocurrió y el protagonista que se llama Takeru, que es un chico, la verdad, bastante guapillo de estos clásicos protagonistas de anime o de manga romántico. Que son buena onda, son medio tímidos, pero también son muy alegres, bla bla bla. O sea, es como el chico perfecto, pero algo pasa. Y aparentemente, o algo así, entonces todavía no sabemos qué pasa. No les quiero dar ningún spoiler, pero entonces ella tiene que evitar una serie de eventos. Y está padre porque de pronto en la carta ve y dice, este día te vas a enamorar de este chico cuando pase esto. Y ella por más que trata de cambiar, bueno, de ver qué pasa en el día, resulta que los eventos ya hacen que se enamore de este chico. Y después tiene que cambiar algunas cosas, por ejemplo, si le dicen no lo inviten a tal lugar, ella tiene que ver cómo no lo inviten. Total, es una trama bastante enredada, pero bastante bonita. Hasta el momento solo van cinco capítulos, están saliendo en vivo, sábado por sábado en Crunchyroll, por si los quieren ver. O búsquenlo ustedes donde los puedan ver. Está basado en un manga, que obviamente el manga ya terminó y la serie va a tener trece capítulos. Yo estoy muy contenta con la serie hasta el momento. Es muy cómica, no crean que es así un drama y todo. Es cómica, es un grupo de amigos, cómo se dan las relaciones entre ellos. Y cómo también la chica del futuro piensa muy al distinto. Que la chica del futuro no es como, wow, la chica del futuro tiene como, creo que 27 años. Y le advierte a su yo de 16 años algunas cosas que haga y que debería de cambiar también como para su personalidad. Y la chica de 16 años también dice, ay, pues tú lo dices muy fácil porque tú ya lo pasaste. Pero en el momento me siento de la chingada y no puedo reaccionar como quiero reaccionar. Y ya saben, cosas muy del primer romance, etc. Pero está muy bonita, les recomiendo Orange o Rengie, no sé cómo le digan por ahí. Y bueno, me alejé un poco. Pero si les gustó el video los invito a darle like y a suscribirse al canal. Y también a que me digan si les gustó esta recomendación. La tienen que ir a ver y después decirme si les gustó. Se han sido los cinco capítulos, entonces sí lo pueden ver. Y bueno, si no, no les gustan las series románticas. Y para nada, pues no, aléjense. No, no, no va a ser para ustedes. Pero es una serie bonita, divertida, tiene dosis de comedia. Entonces, bueno, se la pueden echar muy rápido. Y la animación también está muy bonita. Me gusta a veces ver las series nada más para ver si la animación está como cute, linda. Y sí, cumple, cumple con todo. Bueno, yo soy Lidia, nos vemos pronto en el próximo video de Animesia Chinga.